Te enseñamos a diseñar tus propios productos personalizados. En este caso vamos a diseñar un cojín con foto. Es tan sencillo como dar al botón de diseñar y accederás directamente a nuestro diseñador. Una vez aquí encontrarás el cuadrado delimitador para previsualizar tu diseño. En la parte inferior el botón de más que te permitirá juntar fotografías, textos y cambiar el color de fondo y por último el botón de terminar que debes pulsar una vez hayas finalizado tu diseño. Ahora que ya conoces todas nuestras herramientas vamos a comenzar a diseñar nuestro propio cojín personalizado. Empezaremos añadiendo una fotografía así que clicamos en el botón de más, seleccionamos la opción de foto y elegimos una imagen de nuestra galería. Por ejemplo esta. Como puedes ver la imagen se abrirá directamente en el cuadrado delimitador. Una vez aquí puedes ajustarla mediante los parámetros de tamaño, movimiento y rotación. Por ejemplo la dejamos así y aceptamos. En el caso de que también quieras añadir un mensaje a tu diseño, clicamos otra vez sobre el botón de más, esta vez seleccionamos la opción de texto y escribimos el texto que quieras. Por ejemplo vamos a poner papá y laura te quiero mucho y aceptamos. Elegimos la tipografía y el color que más nos guste y lo insertamos en nuestro diseño. Como puedes ver puedes editar el texto con todas las herramientas que aparecen en la barra inferior. En este caso vamos a editar la alineación. Puedes desplazarlo hacia la izquierda, centrarlo o hacia la derecha. En este caso lo vamos a dejar centrado. Así que le damos a centrar y al botón aceptar. Al igual que hemos hecho con la fotografía puedes ajustar tu texto con los parámetros que hemos visto anteriormente. Por ejemplo lo dejamos así. Esta podría ser una opción de diseño, pero en el caso de que tu fotografía sea más pequeña y no se ajusta al cuadrado delimitador o que quieras añadir un color de fondo, por ejemplo si el diseño fuese éste, simplemente tendremos que darle al botón de más, seleccionar la opción de fondos, color de fondo y elegimos el color que más nos guste. En este caso por ejemplo vamos a coger este color. Durante todo el proceso puedes editar todos los elementos como quieras. En este caso por ejemplo vamos a cambiar el tamaño del texto y la rotación y lo ponemos así y aceptamos. Una vez esté el diseño como quieras simplemente tienes que darle al botón de terminar. Pero, ¿y si decides cambiar tu diseño? Es tan sencillo como darle a cambiar diseño y podrás realizar todos los cambios que quieras. En este caso por ejemplo vamos a hacer más grande la imagen y más pequeño el texto. ¿Has visto que es sencillo?